¿Te apetece contar un cuento o una aventura real que te haya pasado a ti o alguien que conozcas y que te apetezca compartir con tu familia, con tus amigos, amigas, tus compañeros de clase? Pues en este vídeo vamos a darte algunos consejos para que te resulte más fácil. Para contar un cuento, lo primero, primerísimo, fundamental es divertirte, pasarlo bien durante todo el proceso. Mientras piensas qué vas a contar, que sería el primer paso, qué vas a contar. Mientras preparas, das forma al contenido de la historia, que sería el segundo paso. Mientras ensayas un poquito para sentirte seguro, segura contigo mismo, que sería el tercer paso y sobre todo al final del proceso, cuando ya cuentes esa historia a alguien. Ahí tienes que disfrutar al máximo, con todo el corazón. Si tú te diviertes, la persona que te escucha se lo pasa bien. Y bueno, pues si con tanto resulta que te equivocas, te olvidas, incluso si dices alguna tontería, no pasa nada. Todo va a estar bien, va a quedar perfecto. Porque cuando lo pasas bien, al final todo lo que sucede se mezcla, se amalgama estupendamente y queda natural. Si algo tiene el cuento, es que está vivo. Nunca sale dos veces exactamente igual. Piensa en un momento. Intenta recordar alguna ocasión en la que te contaron una historia. Tal vez no te acuerdes de la historia en sí o hayas olvidado muchos detalles. Lo que recuerdas, sobre todo, es la situación. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué ambiente se creó? Pues de eso se trata, de crear ambiente. Bueno, vamos allá. Primer paso. Elección de la historia. ¿Qué quiero contar? Pues a veces se puede complicar mucho este asunto. Es fundamental que el cuento que vayas a contar sea importante para ti. ¿Y qué significa importante para ti? Pues que sea una historia que te gusta, o que te emociona, o que te intriga, o que te divierte. No vale que tu madre te diga, hija, toma este cuento que es muy bonito, porque si a ti no te dice nada, es mucho mejor que le digas con cariño, gracias mamá, pero es que no me gusta. Busca entre los libros de cuentos que tengas por casa, o los libros de la biblioteca. Puedes también transformar en palabras un episodio de dibujos animados que te guste mucho, o una película, vas a tener que condensarlo bastante, pero es posible. También puedes contar una anécdota. ¿Anecdota? Esa palabra suena un poco rara cuando no la conoces, pero su significado es muy simple. Una anécdota es algo que te ha sucedido a ti o a alguien que conoces, y que crees que merece la pena compartirla con los demás. Por ejemplo, el otro día resulta que estaba con mi tía, de pronto, y al final, bueno, bueno, al final, eso es una anécdota. También puedes, puedes decidir crear un cuento. Pues sí, esa es muy buena opción. Bien, y una vez que decides qué quieres contar, viene el segundo paso. Preparar la historia. Aquí a veces nos atascamos porque pensamos, uff, qué pereza, me lo tengo que aprender de memoria, uff. Esta idea... ¡Puf! A la papelera. ¡Fuera! Un cuento no hay que aprendérselo de memorieta. No hay que repetirlo como un lorito, palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. No. Tienes que conocer lo que sucede en la historia, que es muy distinto. Tienes que saber cuál es el corazón del cuento y a dónde conduce. Es como si contaras un recuerdo. A ver, tú no te sabes de memorieta minuto a minuto qué hiciste ayer, pero eres capaz de recordarlo y contárselo a alguien. Pues algo así. Tienes que tener claro qué es lo fundamental del cuento. Primero, vamos a dar con lo fundamental. Y cuando eso esté muy clarito, nos dedicaremos a los detalles. ¿Qué es lo fundamental de un cuento? Primero, el protagonista. Localiza al protagonista. ¿Quién es? Segundo, ¿cuál es el problema? En toda historia hay un problema, un enredo, una situación compleja que hay que resolver. Y por último, ¿cómo se resuelve? Contéstate a estas tres preguntas y hazlo de la manera más breve posible. ¿Por qué breve? Pues porque ahora se trata de ir a lo fundamental, a lo realmente importante, al corazón de la historia, a las cosas básicas que tienes que tener muy claras, que tienes que conocer en profundidad y retener con facilidad. Es como si estuviésemos construyendo el esqueleto de la historia. O si nuestro cuento fuera una casa, ahora estaríamos decidiendo cuántas habitaciones tiene y dónde están situadas. La parte posterior, el paso siguiente, que sería poner los detalles, correspondería a decorar, amueblar y decorar toda esa casa. Voy a intentar poner un ejemplo así, improvisado. Vamos a ver. Protagonista. Una peluquera, jorgina. Vive en un pequeño pueblo, peina a las viejitas tan bien requetebien, que parece que tienen 30 años menos cuando salen de su peluquería y además las entretiene cantando ópera. Problema. Un día entra en la peluquería una mujer con aspecto de mala malísima. Tiene una melena larga, que no es de pelo, que son serpientes venenosas. Y la mala malísima le dice a jorgina que le haga un recogido o fulminará a todas las viejas presentes. Y cuando jorgina mira a aquellas serpientes y las ve que en cualquier momento le pegan un mordisco... ¡Ay! dice, ni trenzas ni moño. ¿Qué hago yo ahora con estas serpientes? Bien, el problemón ya lo tenemos. Ahora vamos con... ¿Cómo lo resuelve? Aquí viene la parte de ingenio. Muchas veces los cuentos están llenos de ingenio, de soluciones sorprendentes, de ideas fantásticas, de giros divertidos. Así que... ¿Cómo resuelve nuestra peluquera el problemón que tiene encima? ¿Ella qué sabe hacer? ¿Cantar ópera? Pues, por ejemplo, se le ocurre hipnotizar a las serpientes cantando en modo ópera unas palabritas medio mágicas que le enseñó su profe de yoga la semana pasada. Bueno, ¿qué es un ejemplo loco? Ya tenemos respuesta para las tres preguntas. Ahora estaría bien dar con un buen remate, un final que lo deje todo redondo, que quien escuche diga... ¡Ay! ¡Qué buen final! Por ejemplo, en nuestra loca historia de la peluquera podría pasar que la mala malísima le concede tres deseos a Jorgina que le cambia la vida por completo o que gracias a su astucia pues consigue tal o cual cosa... En fin, eso, bueno, ya veremos cuando demos forma a los detalles. El caso es que hemos construido ese esqueleto de nuestra historia, ya tenemos las habitaciones de nuestra casa y ahora vamos con los detalles. Vamos a ponerle chicha al esqueleto y la decoración a nuestra casa, pero sin pasarnos. Si nos pasamos puede suceder que la persona que nos escucha acabe perdiéndose, sin tener ni idea de lo que estamos contando. Y nosotros también podemos perdernos. ¿Quién nos escucha? Puede empezar interesadísimamente y después, según nos enrollamos y no llegamos a ninguna parte, pues... Vaya, qué detalles, pero sin pasarnos. Vamos a ir poniéndole detalles a nuestro esqueleto. Primero, detalles a la protagonista, a nuestra peluquera Jorgina en el ejemplo que estamos utilizando. Podemos decir alguna cosa más sobre ella, por ejemplo, pues que cuando un niño en el pueblo cumple años, ella prepara un pastel de chocolate riquísimo. Los niños, los niños no quieren que llegue su cumpleaños para crecer, sólo para comerse el pastel de Jorgina. Mira, este es un detalle que, oye, de repente, le tenemos un cariño a la peluquera. Es importante que nuestros protagonistas nos caigan bien y que sintamos por ellos afecto. También podemos extendernos un poco en los detalles de la peluquería de algunas de las clientas que habitualmente van a peinarse. Pues, doña Rogelia que tiquitiquití y doña Flinflinflinflin que tracatracatra. Bueno... A continuación, los detalles al problema. Podríamos empezar diciendo que la mala malísima entra con una voz atronadora, nos inventamos cómo es esa voz, cómo la pronuncia, lo que sucedió. Entró en la peluquería y todas sintieron como si un huracán les revolviese los pelos y las entrañas. Qué sé yo. Es un ejemplo, ¿vale? Aquí le ponemos además dramatismo porque es el momento del problemón. Nos podemos también extender en cómo esas serpientes visvisean y atacan. Es un ejemplo, ¿vale? Y luego vienen los detalles de cómo se resuelve, ¿no? Cómo Jorgina hipnotiza a las serpientes, qué palabras dice exactamente, qué sucede en esos bichos asquerosos, ¿no? Cómo se van quedando cada vez más sumisos, qué peinado hace... Vamos poniendo aquí todos estos detalles para culminar en ese final bonito que también detallamos. Qué premios recibe Jorgina, qué pasa, cómo cambia su vida, ¿no? Qué suceso importante ha sido este problema que su vida ha dado un vuelco. Ahí las rematamos y con las palabritas finales para cerrar el cuento. Y ya estarían nuestros detalles listos. Este es el ejemplo en el caso de un cuento inventado. Pero si lo que estás es preparando una historia de un cuento que ya existe, de un libro, entonces busca todos esos detalles en el libro. Puede que te apetezca cambiar algo, quitar o añadir. Pues mira, hazlo. Siéntete libre para jugar un poco con el texto, aportar tus variaciones, tus ideas, libertad. Así estarás creando tu propia versión. Si por el contrario te encanta cómo está escrito, no hagas cambios. Pero intenta usar tus propias palabras, aunque te inspires en las del texto. La cantidad de detalles depende de ti. Si no te apetece poner muchos, pues no pongas muchos. Puede ser breve. Y va a quedar estupendamente. Bueno, si te apetece extenderte, pues adelante. Venga, pon más detalles. Pero sin pasarte, ¿eh? Echa el freno. Esto que acabo de explicarte, extraer lo fundamental de una historia y luego ponerle detalles, te puede servir para todo en la vida. No solo para contar un cuento. Puedes aplicarlo a cuando estés preparando un tema de clase, de cualquier materia, cualquiera. O para cuando estés estudiando un examen. También simplemente para explicarte ante los demás, pues de una manera más fluida, para comunicar tus ideas de una forma más clara. Ahora que hemos dado forma al contenido de nuestra historia, llega el momento de ensayar. Vamos a ensayar un poquito. Y aquí es importante que te lo pases muy bien, que te diviertas. Vas a contarte el cuento a ti mismo o también, si quieres, te lo puedes contar a alguien cercano, a alguien de casa, pero en plan ensayo. Así como sin darle mayor importancia. Jugando, divirtiéndote al máximo. Prueba a dar distintas entonaciones a tu voz y distintas intenciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no seas así plano. La peluquera jorgina en su peluquería peina a las viejas y las deja como si tuviese 30 años menos cada una de ellas. La peluquera jorgina en su peluquería peina a las viejitas con tanto cariño y tanto esmero que las deja como si tuvieran 30 años menos. Ejemplo. También puedes probar a otorgar a cada personaje una voz diferente. No hace falta que te compliques mucho. Pequeños cambios pueden ser ya muy grandes cuando estás contando. ¿Y cómo vas a conseguir hacer estas entonaciones, intenciones y voces? Pues jugando. Venga, en casa, jugad. Que alguien proponga una frase. Una frase cualquiera, sí, sí. Da igual, que no tenga mucho sentido. ¿Cuál? ¿Cómo? Ah, esa, sí. Vale, venga. Las gaviotas azules vuelan, vuelan, vuelan. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Y cómo la diría una señora muy fina y refinada de la alta sociedad? Las gaviotas azules vuelan, vuelan, vuelan. ¿Y un viejito? Las gaviotas azules vuelan, vuelan, vuelan. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo lo diría un bebé? ¿Y un bailarín de flamenco? ¿Y alguien que está tristísimo? ¿Cómo diría la frase un perro? Bueno, juega, juega, juega un rato. Invéntate esos personajes y también inventa, como dirían una frase cualquiera. Y después de jugar, ya vas a ver que de manera natural te sale con facilidad esto de jugar con las entonaciones y ponerle voces a tus personajes. Ahora es cuando viene la gran pregunta. ¿Cómo contar? Presta atención a tu cuerpo. No vale estar en plan... Sí, pues esto era un... No, pues que así ni apoyado sobre una pared o medio encogido, medio así que estás diciendo tierra trágame. Cuerpo de acción, que lo llamo yo. Vivo, listo para cualquier cosa. A ver, seguro que tú ves un montón de películas y los héroes no están en plan... ¿Qué va? Están así, como... A ver, ¿por dónde viene el malo que a mí no me pilla? Pues eso. Así que, en resumidas cuentas, para contar... Cuerpo despierto. Vivo. Con ganas. Ve cambiando la entonación de tu voz. La intención con la que dices las cosas. Mira a la gente a la que estás contando. Míralos a los ojos. Pásalo bien. Pásalo muy bien. Si vas contando la historia de esta forma, quien te escuche va a estar deseando conocer el final. Va a estar así. Ahí tú tendrás el poder. Pásalo bien. Disfruta mucho contando. Contar historias es algo que el ser humano necesita. Contar y escuchar. Contándonos, nos acercamos. Nos comprendemos. Nos divertimos. Nos consolamos. Nos damos cariño. Y somos un poquito más felices. Felices cuentos. Algunos cimientos de la historia. Encontro. Que te acercado. Lo que te acercas.